Yo te confieso que estuve muy abrumada, porque intuía la gran responsabilidad que esto representaba, que realmente es mayor. El día de la posesión me temblaba en las rodillas, sí, estaba como, no sé, asustada, realmente muy nerviosa. El día que llegué aquí, al día siguiente de la posesión, lo primero que hice fue hacer un recorrido por todas las áreas para conocer a todas las personas y entender un poco qué se hacía en cada área. Lo primero que sentí fue como un gran alivio porque fui recibida con mucho afecto y empecé como a entender un poco como la forma en que trabajaba la gente que está aquí. Y en ese instante sentí mucha gratitud porque, pues igual es como aterrador cuando llegas a un primer día, a un lugar que no conoces. Pero entendiendo un poco el primer día cómo funcionaba RTBC y antes de empezar Empalmes, porque al día siguiente arrancamos con Empalmes, todo empezó a tomar forma y empecé a sentirme segura porque, pues entendí absolutamente todo lo que estaba, digamos, lo que estaban exponiendo las áreas y tenía en mi cabeza como, digamos, una manera de hacer las cosas para todo, para todo lo que iba llegando a mí y también porque me he rodeado de un equipo que me da mucha seguridad, obviamente, porque este no es un trabajo que se hace solo. Pero lo que sí he sentido es que guardada las proporciones, por supuesto, es y tiene que ver con decisiones que yo también tomaba en el festival. Pues de otra forma porque trabajábamos desde la precariedad. Y en general ha sido así con todos los temas, inclusive temas a los que yo le temía tanto como temas financieros. Entonces es un poco como poner la cabeza en el estado de las cosas como están y escuchar mucho, escuchar a las personas, escuchar las necesidades de las áreas, entender lo que necesitan y poder asesorarme y encontrar, digamos, a las personas correctas para poder ofrecer esas soluciones o lo que se requiera.